Hace dos años, un grupo de funcionarios públicos pertenecientes al Museo Trompo Mágico se manifestó por los cambios en la ley orgánica, pues veían riesgo en sus prestaciones laborales. Desde entonces, lo que se temía se confirmó. El gobierno del estado ha reducido de 200 a 103 plazas al personal que estaba adscrito al Museo Trompo Mágico, que hoy depende del sistema DIF. La directora de la institución, Estela García, confirmó que esta reducción de la nómina ha permitido crecer el dinero destinado a las exposiciones, pues antes el 97% del presupuesto estaba etiquetado a salarios de burócratas y hoy la cifra se ha reducido para llegar al 60% del presupuesto anual. Para podernos alinear a la realidad de cualquier museo que funcione, por ejemplo, yo siempre pongo este tema en la mesa. Uno de los museos que trabaja perfectamente bien es el Museo de la paleontología. Tiene de 18 a 23 personas. Obviamente nosotros no podemos tener 200 para operar y menos 200 con esta realidad que se va a un ejercicio administrativo y no operativo. Entonces, también eso nos pegaba no solamente en el número de personas, sino en el número de cifras en el presupuesto. Al cambiar la administración del museo, también trajo consigo resistencias. Aunque no quiso decir la cifra total, la funcionaria señaló que han tenido que pagar indemnizaciones y también existen juicios que están abiertos de personas que fueron despedidas, según ellas, injustificadamente. Aún así, los resultados mostrados son alentadores, dice la funcionaria. En los últimos dos años y con el cambio de la dirección, la cantidad de visitantes al museo creció 15% respecto al año 2016. De el total de personas atendidas en el museo, cerramos, estas cifras son al 20 de diciembre, todavía hace falta hasta el 1 de enero, con 324.838 visitantes. Será el siguiente año cuando la actual administración busque cerrar con mejores números y para ello preparan exposiciones temáticas teniendo a la India como país invitado de honor. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Omar García.